Amiguitos, para que los engaño, estoy más decidido que López Obrador el día de hoy Así que vamos a hacer la fase número 1 de nuestra pipea del día de hoy con Toña Toña, Toña, Toña la lesbiana, como no Seguimos con nuestros gameplays de Minecraft Porque no tenemos nada mejor que hacer por el momento, 4 y media de la mañana, buenos tiempos amigos Así que si, les había comentado que para variar un poquito íbamos a hacer un video de cosecha Y por qué no, lo vamos a hacer, claro que sí Y no tenemos nada que seguir más que agarrar nuestro crafting pad Que ya le estoy agarrando cariño, no me habían durado tanto desde hace un buen rato Vamos a hacer una herramientita de piedra muy sencilla Por aquí la vamos a utilizar para alargar un poco más nuestros cosechas Y ahora vamos a hacer la línea recta Es más, me dirán loco Pero sí Esto está mejor de lo que se pueden esperar Además estamos a 10 frames por segundo, ¿no? El lag es mi amigo, el lag es mi vecino Ya no me acostumbro a vivir con él Ahí va a ir agua Entonces vamos a sembrar Todo esto para tener autosuficiencia con la comida Porque no sé cuántas recetas más hay, eh O sea, todos estos mods que me instalé No quiero ver qué, lo que, o sea, cómo usarlos ni nada Sino que mejor voy a descubrirlo Pues ahora sí que aprueba y error, ¿no? Y a ver qué sale Yo quiero creer que Pues Va a estar fácil Pero quién sabe, eh Hay unos mods que también están complicados O sea, no es como que te puedes adivinar el crafting De hecho hay unos que están bastante pesados Y tienes Puedes hacer hasta otras mesas de crafteo Especiales, etc Entonces está La serie está prometedora, eh Ahorita estoy como súper frustrado Porque Esa finche escalera de tierra gigante Que estoy haciendo Para lo que es la estructura de mi casa Me está costando un huevo y medio O sea, neta Primero Todo iba muy bien Pero me muero a cada rato Y Entonces Me suelo estresar demasiado Demasiado Entonces Este Ahí abajo Hay más Como un sandillero Así que Voy a continuar sembrando la gemilla De sandía Y Terminado esto Nos vamos por un tronquito Cortamos un arbolito Y yo creo que ustedes saben por qué Creo que ustedes saben por qué ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Me dirán Porque Saben Creo que Creo que sí podemos Bueno, no Sí, sí va el agua Ok Nada más voy rápido A cortar un árbol Un árbol Solo necesitamos Un árbol Como en los buenos tiempos Cuando empezamos a jugar Minecraft A tres frames por segundo Es increíble O sea No 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 entiendo Bien a bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este día Si encontramos un borreguito Si lo vamos a tener que matar Con todo su permiso Su respeto Porque Bueno En parte Necesito una cama Jeje Y suena culero Pero Pues sí O si no También Me estaría bien acarrearlos Desde allá hasta acá Pero me da hueva también O sea Hay que ser sinceros Sí me gustaría tener Un Un Este Pues un Unos cuantos borreguitos Para La cuestión de la lana Teñirlos Y todo Está muy bonito Todo eso Jeje Porque luego si utilizo Esos bloques Sobre todo La lana es muy útil Para construcciones Bueno No sé Un material bastante útil Para construcciones De esta jungla No va a quedar Absolutamente nada Yo Lo juro Jeje Es la jungla odiada Porque cada vez que Me muero Respawneo aquí O sea No sé si sea odiada Estoy como en Lost ¿Saben? Algunas han visto Lost Seguramente nadie Ha visto Lost Pero No dicen Seguramente nadie Está viendo esta madre Ahí sí Seguramente sí O sea No quiero ser un pesimista ¿No? ¿Qué tal que en el futuro Lo están viendo Un millón de personas? Se deje que un tronco Y me emocioné Muchísimo Pero está bien Este ¿Para qué lo quería? Pues para Muy buena pregunta En realidad no fue Ya se me olvidó Quería hacer este Palos Para hacer Palas Para este episodio Sí ya 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 Darle mate a eso Porque bueno Porque bueno Ya terminamos la primera etapa Que era Lo de conseguir Un tembradio Un poco más amplio Porque de momento No tengo Iron Entonces En otra ocasión Será que Que lo voy a buscar Halloween O no Halloween Pues no me importa Si no Halloween Bueno Más bien En este episodio Hasta ahí le dejamos ¿Qué dijeron? Sería bueno Pero no Así no es la vida Va a seguir Tendiendo la tentación De este Menso Menso de mí Que es Miguel Y por menso Pues la verdad no Soy una persona A sentir parecida Un guapo Atlectivo Atlético Confiado Bueno Quita lo de Atlético Y lo de Confiado Solo soy guapo No No es cierto También soy confiado Bueno La belleza Es su interna Es como muy Subjetiva Y Ya quiero terminar Esa escalerita Me muero de ganas Vamos a Alimentar Los pollos No Tiene un rato Que no los vamos A ver Antes de Tendernos A la escalera Vamos a hacer Las cosas Bien Como son Como en la casa Lo hacíamos Bueno Bueno a ver Si son ya bastantes Pero van a ser Muchos más O sea Si esto estaba Lagueado Se va a poner Esto se va a descontrolar En cuestión De lag Ahí sí Cuando tenga Tantos pollos Que me muera Se me pegan Las bragas Y los mate A todos Con lava Con un cubetazo De lava Y solo salve a uno Ayúdame Lo que estoy diciendo Ya estoy Ya estoy planeando Cosas horribles Uno de carbón Cocina Ocho huevitos Ocho huevitos Esto acuérdense Lo hago Con los De carbón Con los Estos Pero lo que iba a hacer Ahorita era Se me ocurrió Una idea Tengo Una excelente idea Bueno Ahorita se lo voy a hacer Huevos Huevax Huevax Tu 28 de cannabis Es demasiado No Pues voy a guardar Todo esto La tierra No Estoy emocionando Y no tengo Nada de tierra Obviamente No voy a poder Treinar Con Con Tan poquita Bueno Pues me voy a dormir ¿Dónde dije Mi cama Con su respectivo Escaloncito Que feo lugar Donde duermo Hoy en día Pero Todo W Yandel Lo logré Vamos a matar Ese pendejo Antes de que se vaya A parar en la sombra O algo así Ya lo hizo Bueno ya Mejor hay que esperar Que se despaune Como Son los buenos Maricas Que somos Mientras tanto Vamos a continuar Aquí recolectando La tierrica Y de donde La voy a sacar Pues Estoy pensando Seriamente En profanar Mi propia Montaña O U O Bien Aquí Aquí también Hay bastante Los creepers No se incendian ¿Verdad? O ¿Qué les pasa A los creepers? Nada más Me siguen De día O O sea En cualquier momento Me puede venir A matar Ese güey Es lo que me están tratando De decir Minecraft Es que Si está feo Está feo Decidi que Mejor no voy a dormir Hoy Aprovechando Que estoy joven Y Pues ya Mañana Será otro día Mañana Mañana me duermo Porque No tengo nada que hacer Ahorita Puta neta Me pasó una tragedia horrible Que se me perdió Mi cartera Cuando fui a Querétaro Y perdí mi IFE Perdí Pues nada más mi IFE Pero es que iba a buscar trabajo Y La verdad Si se necesita Para buscar trabajo No puedes ir a buscar trabajo Sin IFE O sea Si puedes Pero te la recomiendo Que en muchos lados Te piden IFE Para accesar al edificio O cosas así O sea Depende de que estés buscando trabajo Pero Esto es cierto Lo que le estoy diciendo Es de verdad No te No te permiten La entrada muy fácil Sobre todo son empresas importantes Así como transnacionales O algo así Pues no Generalmente trabajan en edificios Desde la recepción O sea Si no traes tu identificación Pues no te dejan pasar Igualmente O sea Te piden Para darte data En el seguro social Etcétera Tienes que tener Hay unos dígitos Que son muy importantes Ahí Que sin ellos No te pueden Hacer Ayudar con Pues Contratarte Vaya O sea No hay tanta de nada De tanta gente Pero pues voy a hacer el intento A ver ¿Qué me dicen? Espero que en alguna Empresa me abran Las puertas Sin Pues Sin identificación Que no sepan Que soy de Nicaragua De una vez Estoy dándole un poco El landscaping Aquí a mi Jardín trasero Creo que algún día Será mi jardín trasero Entonces Está aprovechando Para robar Unos cuantos bloques De tierra O sea Parece que Si se caen Unos y otros No O algo así Bueno Pues tengo Sandías Para ventar Para arriba Con el negro Debería haber Alguna receta Con sandías Que pueda hacer Pero No me la sé Todavía No quiero destruir Estos bloques De agua Ni nada Porque el agua Se puede destruir En Minecraft Me gustaría Llenar también Todo este espacio Convertirlo En algo simétrico Por lo menos Un escalón O sea Si va a bajar Un nivel Que baje Un nivel Pero Que se vea En orden Pues O sea Que Que se note Que está Trabajado Que no es así Como No está Domado O sea Que es Que no es algo Salvaje 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 Como yo Como yo Como Como Toña 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 Es bien Bueno Yo salió Muy perfecto La verdad A ver No se puede Vivir Con tanto La Negro ¿Cuántos Estas creen Que necesitemos Para llegar Al centro De Chupa Shoes Tenemos Una dungeon También por acá Desertica Que está Mejor Que La idea Que Por allá La de la jungla Me da miedo Que Guau 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 Con mi casa Puede que Todavía Ni siquiera Vas a Ni ver Que Que A principal, tío Ahorita me voy a parar y me voy a hacer una marucha Tan delicioso, me voy a poner una película Igual si es el último capítulo que grabo Porque ya me emocioné Ahorita estaba pasando los archivos A una USB para empezar a subirlos Desde ahorita Porque ahorita estoy subiendo un video Pero pues va bien atrasado Ahorita estoy grabando como 5 episodios Adelante del episodio que voy apenas a subir Lo que pasa es que cuando grabo O sea, cuando me toca grabar Minecraft Me emociona Y grabo 5 o 6 episodios en un día Y luego tengo que esperar que se suban Y como que Si se tardan un ratito Se tardan más o menos Como Digamos Un episodio de 1 GB Se tarda Casi un día Tardo a subir Y son como 40 minutos Entonces por eso Por eso Es que no me gusta hacerlos muy largos Ya Ya no me Ya desde que ese video me salió de 11 minutos Digo de Pinches 11 GB Ya digo no Ya Nunca más Es demasiado Si llegas y es Fue demasiado Tardo como 4 días en subir ese video Y duró una hora Solo porque lo hice en más de 40 minutos Entonces ya me di cuenta que Más de 40 minutos Y ya es demasiado Para un video de YouTube Por lo menos Con la velocidad de internet que tengo Está muy triste Muy muy triste Ya saben Fin y fin Ahorita nada más me acabo de destaparla Y ya nos vamos ¿Eh? Para que Terminamos esta cadera Y van a ver Que la vida va a ser Mucho más ligera Por eso nos vamos a quitar Un peso de encima Y yo voy a seguir construyendo Mi casa Les digo Algún día van a entrar A este canal Y van a decir Madre de Dios Miguel ¿En qué momento hiciste Tan gran maravilla? Y ya con el puro thumbnail Me voy a hacer viral Y todos van a creer De mi verga De nuestra verga De nuestra verga De lesbiana Que compramos Bueno Ya le falta poco Esto para la herida Un poco me refiero Como a 60 bloques Ya, ya miro Ya miro De regreso Y ya esta rata Casi lo siento En las venas Mi sangre se pone Más a sorpresa Cada vez Ya esta empezando Cuando empiezo De mover muchos bloques Como que los dioses De Minecraft Empiezan a decir No joder Te empiezan a poner Esa masiquita misteriosa Como de querer Estas viendo La madera En tu mundo Wow Pues si Hemos quitado Una cantidad Increíble de tierra Considerando Que hicimos Un cerro enorme Mira Ahora si ya se rompió Bueno Este Pues voy a poner Luego arriendo Esos hoyos Luego arriendo Esos hoyos Tengo para Cruzar mis pollos Vamos a cruzar Mis pollos Que mis pollos Se crucen Hay un cabezón Ahí chiquito Coman Coman Perras Tal vez Les hago Un poco más Despacio Porque Pues ya esta creciendo La family Voy a dar uno Más despacio He escuchado Que para que los pollos Les pongan Todos los días Tienen que recibir Este 12 horas De sol Y 12 horas De sombra Como si fueran Plantas de marimán Que siguen De calientes Los pollitos Muy bien Ok Entonces ahora si Nos va a dar Tiempo de dormir Una última noche Nos subimos Ponemos toda La tierra que tenemos Que creo que es Bastante Pues no es Tanta Pero bueno Ya estamos Estamos a una altura Más o menos No tan mortal Estamos a unos Cuatro escalones No más bien Como unos cinco Escalones De ya no morirnos A la verga Cuando nos caemos Y eso es algo bueno Entonces Este Para la construcción De la casa Va a ser Un avance Muy muy importante De ahí ya Vamos a poder Este Subir a cada rato Pues no me quieren Dejar subir Todavía No tengo una Parla de piedra Yo creo que Ya me va a dejar Dormir ¿No? Yay No alcanzé Pero no hay Peda No me aguito Bueno De acuerdo Entonces Utilizando mi voz De Nickelodeon Vamos a subir La Alla Y Saben Yo podría hacer Limitaciones Creo que me sale Bob Esponja Pero no la quiero Hacer aquí Con el micrófono Tan cerca Porque me da pena No lo sé ¿Tú qué quieres Hacer? No, espera Además es muy temprano En la mañana Y voy a despertarlos A todos Les digo Ya van a ser Las 5 de la mañana Ya ni siquiera Está tan decente Como desayunar Marucho O sea Como un tentempié Nocturno Ya no está tan decente Porque Ya es Más bien Ya es la mañana Así que igual Y me hago unas quesadillas Para no dejar Atrás la tradición Ok Recordando que me parto Mi puta madre Cada que Cada que intento Construir esto Voy a hacer Con mucho cuidado Toco Toco Aunque les digo Ya no me muero Si me caigo de aquí Creo que ya no me muero No solamente porque Va a la mitad Muy bien Ya estamos teniendo un avance importante Gracias a este árbol Nos ayudará A lograr nuestro cometía Porque vamos a poder bajar bastante Con pocos bloques Y con pocos bloques Me reflejo unos 7 menos Por cada peldaño Y eso si es un avance importante Aunque no lo quede Por ejemplo Por ejemplo aquí Ya estamos a una altura Bien decente Bien Bien decente Si se acuerdan Si llegamos Justo donde termina este árbol Ya no nos morimos Si caemos Y eso Ojalá pudieran ver mi cara Ahorita Porque Total gozo y alegría Y no de Toño La lesbiana Sino la mía De verdad La de Maese Maese la lesbiana Ay Porque también yo soy lesbiana Como Doña Las niñas debo No me quieren creer Pero si los oye No me invitan a sus orgías Por eso Pero si los oye Ay 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 No mamis Estamos llegando A un lugar Que jamás Habíamos Llegado Y este El día de hoy Como otros días Mira El huevo Ya son bien poquitos Lo que es Será recordado Como varios días Han sido recordados En la historia Pero en esta ocasión Será diferente La historia Está destinada A repetirse Y en cada ocasión La historia Va mejorando Estoy quitando Todo el dramatismo Con mi mal manejo Del cámara Pero Hay veces Que el mundo Avanza A velocidades Que uno no se imagina Y eso está bien Y así pues Tenemos Que este es Solamente Un pequeño paso Para el hombre Pero un gran paso Pero un gran paso Pero es un gran paso ¿Por qué? ¿Por qué no me dejen clavar bien? Pero este es un gran paso Para la humanidad ¿Qué? Y la tierra flota Ahora sí ¿Qué me estás diciendo tío? Tú eres por el bloque Viejela baja Muy bien Muy bien Aquí vamos a poner Una antorchica Para que se vea bonito Todo Todo lindo Escalera de caracol Ey Sopa de caracol Ey What's up Ey What's up Que increíble amigos Que buen momento Ha llegado El día de hoy La escalera de piedra Ha terminado Perfecto Entonces Aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy amigos Ya el día de mañana Será un nuevo día Para continuar Con nuestras vidas Y pues Les agradezco Que me hayan acompañado Los veo en el siguiente Que se cuiden Chío Chío Chau